¿Ha escuchado usted acerca de la importancia de establecer límites en las relaciones? Eso es lo que hoy vamos a ver en nuestro programa Recursos de Vida. ¿Cómo establecer límites y no barreras en sus relaciones con sus amigos, con sus familiares, en el trabajo o donde sea que usted se relacione? Además, ¿cómo podemos dar amor en lugar de poner límites que nos apartan de las personas que queremos? Estas y otras preguntas son las que vamos a responder hoy. ¿Cómo establecer límites para relaciones sanas y no que esclavicen? Quédese con nosotros en su programa Recursos de Vida. Gracias por estar nuevamente con nosotros en su programa Recursos de Vida. Yo soy Carla de Valencia. Y mi nombre es Eileen Echeverry. Hoy vamos a platicar un poco de cómo y por qué los límites y crecimiento personal. Quédese con nosotros. La verdad es que hablar de límites es hablar no de barreras. Esto muchas veces las personas lo confunden. Barreras que nos separan o nos aíslan de los demás. Básicamente, cuando hablamos de límites, nos estamos refiriendo a diferentes aspectos de nuestro ser que necesitan ser establecidos y definidos como diferentes de los demás. Necesitamos saber dónde comenzamos nosotros y dónde terminamos. Y dónde comienza la otra persona y dónde termina. Son esas líneas imaginarias que se encuentran en los diferentes aspectos de nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestras creencias. Y que de muchas maneras necesitamos aprender a definir y a diferenciar de los demás. Y eso es algo muy importante porque la mayoría de nosotros, sobre todo en las relaciones muy cercanas como las familiares, las de noviazgo y en algunas amistades muy cercanas, estos límites son difíciles de establecer y muchas veces difíciles de hacer ver o hacer sentir a la otra persona. También para muchos los límites implican como una separación. Entonces no los entienden, se resisten a ellos y no los reconocen. Yo creo que todos en algún momento nos ha tocado tener una relación en la que no sabemos cómo hacer porque la otra persona no entiende lo que no nos gusta, cómo algunas cosas que hace nos afecta y no sabe establecer la diferencia entre él y nosotros o entre ella y nosotros. Mira que todos hemos tenido... Y creo que esos límites también le ayudan al final a mejorar la relación porque a veces estamos en esas relaciones que estamos redondando en el mismo, el mismo problema y cuando nosotros establecemos límites, les decimos, si no pasa esto, van a ser estas consecuencias. Creo que la gente reacciona y la gente piensa. O simplemente les decimos, fíjate que a mí lo que me gusta es esto. Porque a veces las personas malentienden el establecer los límites, creen que es ser confrontativo y no necesariamente. La mayoría de las veces tiene que ver con explicarles a los demás qué nos gusta y qué no nos gusta, quiénes somos y quiénes no somos y qué la diversidad en las relaciones es lo que lo hace más lindo, más interesante. Entonces es importante que desde el inicio entendamos que este es un tema importantísimo, difícil a veces de explicar y de aceptar, pero transformador. Le animamos a que podamos descubrir, definir esos límites en nosotros. Porque a veces comienza todo allí, ni nosotros mismos nos hemos definido esos límites a nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de la falta de control al comer. Bueno, ese es un tema, ¿verdad? Que es un poco difícil. Pero eso tiene que ver con los límites que nos ponemos a nosotros. ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero mantenerme? ¿Cuánto peso quiero tener? Entonces, ¿cuánto debo de comer? ¿Qué no debo de comer? Esas son definiciones, son límites. Son básicamente tener claro qué es lo que quiero conmigo misma. Y cuando lo logramos con nosotros mismos, entonces se lo podemos explicar y expresar a los demás sin temor, sin confrontar, en amor. Entonces, los límites están muy relacionados con aprender a amarnos a nosotros mismos y aprender a amar a los demás. Con respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás. Y si aprendemos a establecerlos, vamos a aprender, vamos a adquirir un recurso valiosísimo. Vamos a poder tener relaciones significativas, especiales. Así que es importante que podamos disfrutar este tema y entenderlo desde el principio. Ahora, en los límites, hay un punto muy interesante. Es que los dueños de una propiedad son responsables de todo lo que pasa dentro de esa propiedad que le pertenece. Pero está bien claro que no se responsabilizan de lo que pasa con la propiedad del vecino. Eso es asunto de él. Pues es fácil cuando estamos hablando de propiedades, en muchos sentidos, entenderlo. Pero cuando se refiere a nuestros sentimientos, por ejemplo, o a nuestro comportamiento, a veces es más difícil entenderlo. Por ejemplo, ¿qué es responsabilidad de sus padres y qué es responsabilidad suya cuando están viviendo bajo el mismo techo? ¿Qué es responsabilidad de su novio y qué es responsabilidad suya cuando están en medio de una relación? ¿Y cómo se define eso? ¿Cómo cada quien se hace responsable de su parte para contribuir al beneficio y a la bendición del otro? Entonces, es importante entender esta parte. Y hay límites que van a ser más tangibles. Hay límites que nosotros vamos a poder ver los resultados así palpables, como podríamos decir. También dice que en el mundo espiritual también hay límites. Sin embargo, van a ser menos visibles, pero los hay. ¿Por qué los hay? Porque estos van a hacer que nuestra alma, que nuestro ser, se vaya cuidando. Y que además van a contribuir a cuidarla. Porque dice la palabra en Proverbios 4.23, que sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué importante es esto? A veces nosotros exponemos nuestra vida, exponemos nuestro corazón así de fácil. Y la palabra dice cuídalo porque este determina el rumbo de tu vida. Es como decir, establece límites, cuida tu corazón porque si no, nos vamos a perder en el rumbo de nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante esto de establecer los límites en nuestra vida. Los límites dan sentido, dan orden, dan seguridad y le dan como podríamos decir un norte de hacia dónde vamos, qué queremos. Porque solamente así vamos a poder estar firmes en eso que tenemos determinado a hacer. Así es, y la verdad es que Dios mismo fue el primero, Él fue el de la idea de los límites. Él se definió a sí mismo ante nosotros de entrada. Él definió que Él era diferente a la creación. Él explicó las responsabilidades o lo que esperaba del hombre desde el Génesis en sus primeros capítulos. Entonces, es importante que nosotros entendamos que los límites son bíblicos, son saludables y son para la bendición de cada uno de nosotros. El Señor en la palabra, nuestro Dios en la palabra, se diferenció de nosotros de miles de maneras y Él estableció quién era Él y quién quería ser Él para nosotros. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 4, 16, dice de la siguiente manera, Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Y mira que sigue diciendo, porque Dios es amor. Él nos define quién Él es. Dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Entonces, Dios también, además de definirse a sí mismo, además de diferenciarse de nosotros, como lo leemos en Génesis 1, también Él nos dice lo que piensa, lo que siente, lo que le gusta, lo que no le gusta, y qué o cuáles considera Él que son sus responsabilidades y cuáles son las nuestras. Por ejemplo, en Génesis 1, 26, dice, Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y mire, y después dice, los bendijo. Y les dijo, multiplíquense y sean fructíferos, y llenen la tierra, y gobiernenla. Él dijo lo que Él quería que hiciéramos. Además, en el versículo 31 dice, Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Para Él, los límites son algo normal y natural, de cualquier relación. Y por eso, en la Biblia, en las Escrituras, desde el Génesis, en su primer capítulo, Él empieza explicando que es importante y natural establecerlos. Y qué interesante es, pastora, porque si volvemos a este ámbito espiritual, también dice que la Trinidad tiene límites, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque son una misma persona, cada uno tiene límites, cada uno tiene una personalidad, y cada uno tiene una parte de responsabilidad, una parte de límites en lo que cada uno significa, ¿verdad? Pero también tienen una conexión y amor entre sí. Qué importante lo que dice Juan 17, 24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Entonces, qué bonito, qué bonito, porque en todo entonces hay límites, y ese límite es el que nos va a garantizar el orden y la seguridad y confianza que vamos bien. Pero vamos a una corta pausa. ¿Cómo establecemos límites y crecimiento personal? Esta es una de las preguntas que vamos a responder. Traje esta corta pausa. Quédese con nosotros. El Centro Cristiano Internacional San Pedro Sula le invita a sus celebraciones llenas de alabanza, adoración y palabra de Dios en los siguientes horarios. Domingo, primera celebración, 8.30 de la mañana. Segunda celebración, 11 de la mañana. Tercera celebración, 5 de la tarde. Día miércoles, celebración de oración, 7 de la noche. Día sábado, amanecer con Jesús, 5.30 de la mañana. Día sábado, celebración de jóvenes, 5 de la tarde. Centro Cristiano Internacional, en Colonia Trejo, 9 calle 21 y 22 avenida, contigo al ITE. Para más información, ingresa a la dirección www.ccisanpedrosula.org. Udob CCI, jóvenes conectando jóvenes, jóvenes conectados a Dios, conectados a un propósito, conectados para crecer, conectados para ser creativos y de influencia. Si quieres conectar tu vida al propósito de Dios, Udob es donde estamos los jóvenes conectando jóvenes, todos los sábados a las 5 de la tarde. No te lo puedes perder. Presenta tus necesidades delante de Dios, cada miércoles, a las 7 de la noche, en nuestra gran celebración de oración, en el Auditorio del CCI en San Pedro Sula. En donde vivimos momentos de alabanza, adoración y ministración. Gracias por continuar con nosotros en su programa Recursos de Vida. Hoy estamos conversando acerca del tema límites y crecimiento personal. ¿A qué llamamos límite? Un límite es aquello que nos diferencia de las demás personas. Nos muestra dónde comienza y dónde termina nuestro ser. Ahora, ¿cómo establecemos límites en nuestro diario vivir que traen crecimiento personal? Los límites siempre nos van a ayudar a ser mejores. Y creo que lo más importante a entender para comenzar a establecer límites es que el mejor momento es siempre cuando comienza todo. Ya sea cuando comienza una relación de noviazgo, cuando los niños están pequeños, cuando empezamos a ser amigos con alguien. Ese es el mejor momento para establecer límites. No tengamos miedo. No lo hagamos confrontativo. Pero necesitamos recordar que si desde el principio nos explican cómo somos, quiénes somos, lo que nos gusta, lo que nos afecta, va a ser más fácil para la otra persona no pasar los límites saludables en la relación. E igual, parte del proceso de conocernos es precisamente eso. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Y a dónde te gusta ir? ¿Y cómo te gusta que te hablen? Fíjate que no me gusta esa manera en que nos estamos relacionando. ¿Por qué? ¿Cómo crees que puede ser mejor? Claro, en una forma, en una plática más cercana se habla de otra manera, pero eso es un ejemplo. Entonces, es importante que los niños sepan, por ejemplo, que el cuarto donde mamá y papá duermen es de mamá y papá. Y que hay horas del día en que ellos necesitan descansar o están haciendo algo en particular en el cuarto y que pueden tocar la puerta si necesitan algo. Claro, hay una edad en que esto no es posible, ¿verdad? Cuando están muy pequeñitos. Pero después de cierta edad, no solamente es necesario hacerlo, es importante hacerlo. Y, por ejemplo, mi escritorio en mi oficina, ¿verdad? Es importante que los demás compañeros sepan que es mío. O enseñarles a nuestros hijos, establecer en la escuela ese espacio personal de respeto. Hijo, no le vaya a tomar el borrador al compañero sin permiso, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, todos estos son pequeños detalles en los que todos aprendemos, porque nadie nace aprendido. El aprender a establecer relaciones saludables y límites en las relaciones es un proceso de aprendizaje. Así que es necesario que todos entendamos el valor de estos pequeños detalles. Por ejemplo, mi cuerpo es mi responsabilidad, por favor, no lo toques, ¿verdad? A menos que yo te lo permita. Entonces, es importante establecer claramente estos límites. Por ejemplo, es importante hablar con nuestros hijos y con nuestros amigos en una forma sincera, sencilla, acerca de cuáles son nuestros derechos, ¿verdad? ¿Qué es el respeto para nosotros? Y hablando de los padres, no digamos que importante es explicarles a nuestros hijos que ellos tienen derechos, pero que también tienen responsabilidades. También en la relación de noviazgo y de pareja. Explicar qué esperamos del noviazgo y preguntarle a la otra persona también qué es lo que espera. Entonces, el definir esos límites desde el principio no va a ahorrar malos entendidos, incomprensión, no va a ahorrar que la otra persona nos falte el respeto según nosotros, porque cada quien tiene una definición del respeto. Algunas personas están acostumbradas a abrazar mucho, por ejemplo, y pasan abrazando a todas las muchachas. Hay muchachos que les gusta abrazar mucho, ¿verdad? Entonces, y hay muchachas que para ellas esa es una total falta de respeto. Otras están acostumbradas a que en sus familias los abracen mucho. Entonces, no se van a resistir. Entonces, hablar sobre eso es importante. También nos ayuda a manejar la culpa, porque a veces cuando no sabemos que estamos fallando, que le fallamos a un amigo, no sabemos que era responsabilidad nuestra eso que él quería. Entonces, fallamos y nos sentimos culpables. Entonces, es importante explicar todas esas delimitaciones que a veces, como decía usted, Lynn, al principio son intangibles. Por eso es que es difícil, porque no las podemos ver y tocar. Tenemos que hablarlas, tenemos que expresarlas. Y el amor es el mejor ambiente para hacerlo. Sí, y por ejemplo, una de las cosas que podemos ver es tan fácil como si no voy al supermercado, no va a haber comida en la cena. O si un padre no disciplina a su hijo, este va a crecer y no va a desarrollar autocontrol o dominio propio. O tan sencillo como si nosotros no tomamos agua, ¿qué va a suceder? Nuestros riñones van a ser los más afectados. O cuando una persona definitivamente no recibe aceptación de parte de su madre o de su padre, ¿cómo va a crecer esta persona? ¿Va a crecer como una persona insegura? Y que, como dice, a veces tiende a pasar también que a las personas que no les gusta recibir tanto afecto es porque realmente no se sienten merecedoras de ese afecto porque no están acostumbradas a recibirlo. Entonces, todas estas cosas tal vez a veces afectan en nuestro diario de vivir. Y todas son límites, de una manera u otra. Todo es definir qué quiero y qué no quiero, quién soy y quién no soy. Entonces, todo esto es algo que podemos y que necesitamos hacer al principio de todas nuestras relaciones. En segundo lugar, el otro punto es que vamos a establecer aprender a hacer el uso de las palabras más demarcadoras. Una palabra demarcadora y que definitivamente pone límites es un no. Un no, a veces tenemos miedo a decir no. Pero esta palabra tan demarcadora va a comunicar los límites, pero no va a crear barreras. Hablábamos al inicio que establecer un límite no es crear una barrera, un muro donde nos separe de las demás personas, sino que es ser real y sincero acerca de quiénes somos y cómo somos. Esta palabra va a permitir que otros entiendan que nosotros somos personas, que tenemos nuestro propio criterio, que somos independientes, que somos personas que tenemos determinación hacia donde nosotros queremos llegar. Un no no es que, ¿sabes qué? No quiero que estés cerca de mí. No, un no es esto y esto y esto. Así soy yo y espero que me entendás, que creo que es lo más prudente de la otra persona si mezclamos las relaciones. Por ejemplo, en este punto, en el trabajo, hay personas que por temor a perder un trabajo o a perder una amistad, no saben decir no y toman la responsabilidad de otras personas. Esto al principio lo deja pasar, usted lo deja pasar, pero llega un momento que se puede convertir hasta en resentimiento o en un problema con la persona que la está cargando usted solo porque usted no puede decir que no. Entonces, esto es algo muy importante. Igual en la relación de noviazgo, es donde cuesta mucho decir que no porque como están en un mutuo conquistamiento o están tratando de ganarse al otro, entonces no saben que no es una palabra que se debe saber usar con medida, pero que lo único que hace es expresar nuestros sentimientos y nuestras necesidades. Y expresar a veces quién en realidad nosotros somos, ¿verdad? Así es. Porque sí, suele pasar en el noviazgo cuando las personas dicen ¡Ay, qué tal que se me vaya y es la única oportunidad que tengo! No. Pueden haber más oportunidades, pero el establecer límites hasta le da a uno. Otra forma de ser, como decía al inicio, los límites son las cosas que diferencian a una persona. Y nos protegen. Esto es algo muy importante. Ahorita que la estaba escuchando, me ponía a pensar en tantas jóvenes que dan pruebas de amor o le dan un paso más allá a su novio de lo que ella quiere solamente porque no puede decirle no por temor a perderlo, por ejemplo. O permiten el abuso, noviazgos que empiezan con violencia, ¿verdad? Por esa razón. Entonces es importante decir no. En Mateo 5.37 dice Cuando ustedes digan sí, vamos a la otra parte, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea realmente no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Dios dijo no con firmeza y cada vez que era necesario aprendamos de él. También en Éxodo 23 al 5 dice No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es. Y es que la palabra no, no debe ser, no tiene por qué ser una palabra que nos divida, sino más bien una que te empodera, que te hace sentir, que te amas y que te respetas y que amas y respetas a la otra persona, que estás tratando con pureza tu cuerpo y el cuerpo del otro. Y solo tienes que tener cuidado, solo tenemos que tener cuidado de hacerlo en un ambiente de aceptación y de amor. Entonces, en tercer lugar, necesitamos aprender a poner límites en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos y en nuestros comportamientos. Por eso dice la palabra, en Proverbio 25, 28, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Por ejemplo, decir, tú me haces enojar, es tu culpa que yo sea así, o no puedo dejar de pensar en eso, no puedo dejar de comer tanto. Entonces, es que yo soy así, tienen que aguantarme. Todas estas son frases o son evidencias de falta de límites. Entonces, necesitamos tener, aprender a poner límites en todos los aspectos de nuestra vida y para ello necesitamos la ayuda de Dios y practicar, darnos esa oportunidad. Y para terminar, para concluir, queremos dejarles, queremos invitarles, queremos animarles a que no seamos como esa ciudad que no tiene protección y que sus murallas están destruidas, sino que establezcamos límites y seamos felices en nuestras relaciones. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!